Marrakech Hair Salon tiene otra gran noticia para toda su clientela. Ya aplicamos tintes orgánicos para el cabello. Con estos tintes se logra al 100% la cobertura de canas. Se obtienen colores profundos, firmes y definidos. Contamos con una gran gama de tonos a escoger, dando como resultado debido un cabello reparado e hidratado, brillante, sedoso y sin dañar el cuero cabelludo. Son tintes sin amonía. Por esto te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura, del orgánico. Así lucirás bella al mismo tiempo que no contaminamos el planeta y a nosotros mismos. Ven a Marrakech Hair Salon y solicita un servicio de color orgánico. Obtendrás el color deseado y al mismo tiempo le das tratamiento a tu cabello. Marrakech Hair Salon, primer salón orgánico de Ciudad Juárez y de México. Seguimos en este bello recorrido Juárez Vintage por la historia, por la moda. Y bueno, vamos a agradecerle en esta ocasión que está con nosotros el mero mero, el director general de Marrakech, quien lleva las riendas de esta gran empresa orgullosamente juarense, lleno de talentos juarenses. Y bueno, Javier Lara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Traes muchas buenas noticias. Muy buenas noches a todo nuestro público televidente. Claro que sí, estamos de pláceme. Para nosotros es un gran orgullo presentar aquí ahora en Marrakech los primeros salones orgánicos del país. ¿Y qué se entiende por salón orgánico? Es que todos los productos que vamos a utilizar dentro del salón sean lo más naturales posible. Que no contaminemos el ambiente, a nuestro mundo, y no nos contaminemos hacia nosotros mismos. evitar con un granito de arena que pongamos, tratar de evitar tantas enfermedades y tantas cosas que estamos viendo ahorita en la tierra, con tanto terremoto y tantas cuestiones. Y todo tiene que ver con no contaminar nuestro planeta. Y en nuestro salón ahorita tenemos productos casi hasta el 97% de ingredientes naturales y nuestros tintes maravillosos, cuidando la calidad del cabello sin amonía y cubriendo el 100% de canas. Los invitamos, vengan a conocer el salón orgánico Marrakech. Muchísimas gracias, gracias Javier. Ya lo sabe, cero químicos y mucho mejor para nosotras. Y bueno, vamos a seguir en este recorrido, Sergio. Y yo creo que de los lugares, de los íconos más importantes, sin duda, han sido las plazas de todos. Que ahorita ya nada más nos queda una. Bueno, queda una en el centro, en frente a la avenida Ferrocarril. Y también tenemos el Solar de la Paloma. Eso. Donde a veces hay corridas que mucha gente lo critica para bien. Más pequeño. Pero nosotros vamos a hablar aquí de esa fiesta brava, pero más que nada de los peinados. Los peinados que son ya clásicos, que vienen en la nuca, que es una tendencia muy particular, que para mí es muy elegante. Mucha gente, yo creo que nunca deja de pasar de moda, Leo. Todavía los vemos, Leo. Sí, verdaderamente. O sea, si tú acudes a un chongo, dices, ok, pues un chongo para atrás, me estiro el cabello y hago algo en la parte de la nuca. Unos rizos, unos... Sí, lo que sea. O enredarlo, o trenzarlo, o hacer algún movimiento en la parte, ya sea voluminoso, o sea, angosto. Sí, en España le dicen moño, pues en Francia le dicen chiñón. Y nosotros le decimos chongo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues eso al final es un chongo. Pero todo natural, no postizo. Puede ser, si tú tienes el cabello corto, puedes crear un chongo con un postizo en la nuca. Sí, realmente. Y bueno, esta es una parte, estamos viendo las imágenes, Sergio, de esta plaza de toros, nuestra plaza Alberto Valderas, aquí en Labram González y Ferrocarril. Exactamente. Precisamente, ahí es donde está ubicada. Y a ver si nos pueden, por favor, comentar la maestra Araceli, qué importancia tuvo este lugar para nuestra frontera. Bueno, desde el local histórico como tal, fue un cuadro en donde se llevó a cabo la batalla de la Toma de Juárez, en esa ubicación. En ese espacio. Y también cabe destacar, bueno, fue creada la Parque La Monumental, y sí, actualmente es la única que se encuentra en funciones, y pues, como ya lo mencionamos, puede ser muy controversial, pero la fiesta de la Tauromaquia es una herencia novohispana. Entonces, en ese sentido, forma parte de la cultura. Grandes historias se tejieron ahí a través de la fiesta brava, y siguen todavía estas fiestas a lo largo de los años, es por temporada. Son por temporada, ¿no es cierto, Araceli? Así es. Cabe destacar que en la inauguración tuvimos, por ejemplo, la participación de Manuel Capetillo, fue quien abrió nuestra ciudad. Pensábamos que ni siquiera teníamos este recinto, esta plaza de Tauroma, ya la dábamos por olvidada, ¿no? Y ahorita hay muchas fiestas ahí, sigue, y aprovechamos ese espacio precisamente para presentar a estas chicas guapísimas. Mira, esta mujer que viene precisamente de la descendencia de españoles, con esos hojazos muy particulares, muy cargados los maquillajes, el rojo también muy fuerte, muy agresivo, muy bravo, ¿no? También muy, para mí muy glamuroso también. Expresivo. Quiero felicitar de veras a la persona, al maestro que hizo todo el vestuario. Está increíble. Está increíble. Ahorita vamos a ver al señor Armando Rodríguez, que es el que me sigue mis locuras y mis ideas, pero particularmente este cuadro sí estuvo, imagínate qué haces tú de un vestido de noche, un peinado de noche en una plaza de toros. Bueno, precisamente es un evento también de gala para nosotros. Fue muy, muy bonito que nos brindaran también este espacio que tenemos en Ciudad Juárez para poner estas preciosas modelos y gritar y disfrutar y ver estas mujeres tan lindas que son también de Ciudad Juárez. Todas ellas, quiero agradecer, aprovechar el espacio, son de agencias de aquí de esta ciudad, también gente del Paso, sin ningún interés más que el lucir nuestra ciudad, fueron que participaron. De día, de noche, con frío. No, fue una cosa maravillosa. Mi respeto para todas ellas. Fueron días de grabación, Sergio. Muchas, muchas, muchas. ¿Cuántos días? Pues muchos días que ya ni sé, porque parece que fue ayer, pero eran unos fríos muy intensos. Ahorita vamos a comentar también cuando pasamos a la X, que también es controversial, como acaban de decir, de la Plaza de Toros. Pero bueno, son lugares que podemos aprovechar y hay una gama tan maravillosa que ojalá que algún otro día podamos aprovechar otros espacios y hablar de la moda y hablar del lugar que para mí es único en todo el mundo. Bueno. Sobre todo su gente, porque estamos hablando de las modelos y todo esto. Hablando de la gente, vamos a transportarnos hasta un lugar en donde pasean los jóvenes, no importa las condiciones del clima, los veíamos con temperaturas bajo cero, pero siempre con patineta, con bicicleta, muy casual, muy casual. Así es, bueno, aquí vamos a hablar un poquito de los cortes urbanos, de la gente que asiste a este lugar para divertirse, porque ya no agarran los parques ni los barrios ni nada, ni las balquetas del vecino. Allí hay un lugar que se divierten y que la pasan fabuloso. Sí, generalmente este tipo de gente, estos jóvenes que practican este tipo de deportes, usan los cabellos muy, muy, muy modernos. Muy cortos, de los laterales, muy levantados, muy estilo los diseños de los cómics japoneses. Exactamente. Ahí estamos viendo una muestra. Se inspiran mucho en toda esta moda urbana japonesa. A lo mejor ellos no lo saben, pero eso es lo que es, es una moda urbana japonesa. Y se caen y se levantan como si trajeran resortes en los pies, y nosotros no pueden encaminar. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir de este espacio, Araceli, que se hizo desde cuándo y está abierto para todo el público, para toda la gente urbana de esta ciudad? Yo creo que fue una participación de la anterior presidencia del ingeniero, Teto Mundiama, Lardizábal, que fue quien promovió este tipo de parques para esparcimiento de la ciudad. Hay para bicicletas, hay para patinetas, hay cuantos juegos podemos disfrutar ahí. Yo creo que aparte, esto es como la moda, ¿no? Hay para todos. Entonces, en el campo de los deportes, bueno, pues hay juarenses muy distinguidos en muchas disciplinas. Entonces, hay chicos en esta nueva manera de esparcimiento, en el cual, bueno, urgían en esta ciudad esos espacios. No había, no había. Ellos tenían que hacer, acomodaban sus tablas en otros parques para poder hacer sus rampas. Ahora ya están las rampas ahí. Estos artistas, estos chicos, de verdad, mi respeto, ellos también colaboraron, Rosana, con nosotros. Podemos grabar para este programa Juárez Vintas, porque queremos ver y demostrar a la misma gente de esta ciudad y del paso y de las cruces que tenemos lugares y espacios maravillosos. Para divertirnos sanamente. Exactamente. Y cero drogas, cero drogas, porque ahí es únicamente deporte, mente sana y cuerpo sano. Y ahí está la juventud ante todo, la moda y la juventud. Hola, amigos, soy Elizabeth Álvarez y quiero mandarle un fuerte abrazo y saludo a todos los juarenses, a nuestra bella ciudad Juárez y muy en especial a mi gran familia Marrakech, que los quiero y que durante tantos años hemos compartido tanto tiempo, tanta moda, tanta vida juntos. Así es que les mando un gran beso y un fuerte abrazo.